Música Todavía quedan rayitos de sol en este día Jueves 8 de septiembre Oye, tenemos nuestra segunda invitada Segunda invitada, estábamos conversando aquí En comerciales, oye, se viene tremendo evento Sí, ella es Soledad Rojas, entrenadora del club Guasar de Linares Sí, oye un aplauso para ella porque nos trae una tremenda noticia De todo esto que conlleva en este club Pero mira, yo les voy a contar un poquito más Bueno, este club Guasar Linares realiza la final del Nacional de Tiro al Arco Donde más de, escuche bien, 72 competidores buscarán la gloria El viernes, mañana, ¿cierto? Será la inauguración de la final nacional de especialidad del Tiro al Arco Donde llegarán los mejores exponentes de esta disciplina deportiva La ceremonia está programada para las 18.30 horas en el gimnasio Juan Arroyo El día sábado comenzará el primer turno desde las 8.30 de la mañana En tanto que el turno 2 será a las 13.30 Las finales de este torneo estarán programadas para el día domingo desde las 9.30 de la mañana Soledad, bienvenida, un aplauso para ti Queremos saberlo todo, Soledad Bueno, es un deporte que estábamos hablando aquí A Carolina no se toca mucho, no lo dan a conocer Nos estaba contando unas cosas maravillosas Que una hija de tuya está fuera de Chile compitiendo también Imagínate, falta difusión Falta dar a conocer, difusión y contar lo que se está haciendo en esta disciplina Bueno, en general en el deporte siempre falta un poco de difusión Sobre todo estos deportes que son un poco desconocidos Pero la verdad es que Linares es fuerte ya hace varios años en tiro con arco Imagínate Tenemos seleccionados nacionales hace más de cuatro años Entonces, sí, falta difusión Pero aquí estamos con la final nacional Preparando todo para que la gente nos conozca y nos vaya a ver y nos acompañe Qué rico, qué buena Oye, estábamos hablando que, bueno Esta es primera vez acá en Linares que es una nacional Final de nacional Que vienen de todo el país Esta final viene de todo el país, hubieron cuatro rankings para clasificar Y se elegían dos rankings los mejores de cada deportista Entonces participaron deportistas de distintas ciudades como Iquique, Arica, Santiago Peñaflor, de muchos lugares, de hecho son 14 clubes que vienen Y vienen deportistas convencionales y paralímpicos Tenemos las dos categorías Mira qué buena Así que eso va a ser también novedoso para que la gente conozca que todos pueden hacer tiro con arco Que no hay un impedimento para hacerlo Oye, bueno, también estábamos hablando sobre, claro, la falta de difusión Porque nosotros, yo creo que a la vez vemos algún portal de noticias hablando de este deporte acá en la provincia En Linares, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué pasa ahí? Sí, la verdad es que nos ha costado Sin embargo, cuando nosotros los llamamos De alguna forma esta semana ha salido en un diario de la comuna Pero porque el evento también merece ser reconocido O sea, es un evento que se había programado para el 2020 Porque el 2019 la última final nacional fue en Iquique Pero debido a la pandemia, bueno, se fue aplazando Y hoy día estamos trabajando con esta final para este fin de semana Y que esperamos que los medios también lo hagan difusión Para que nos puedan conocer Claro, claro, me imagino Cuéntanos un poco de esta competencia Bueno, ¿cómo se van a ir seccionando las categorías de estos 72 competidores que vienen? Mira, como son tantos competidores y ningún gimnasio daría la capacidad Como para que compitieran al mismo tiempo, se hizo con turnos Entonces la mañana vamos a tener a los arcos recurvo En categoría todo competidor Y los arcos recurvo máster también En hombres y mujeres Ya ellos compiten en diferentes categorías Y después en la tarde vamos a tener los arcos compuestos Los verbos y los tradicionales Junto con los paralímpicos Para poder repartir los deportistas Mira que bueno Y ahí se van a ir ordenando Justamente Bueno, esto también es muy bueno para la ciudad También porque vienen a visitarnos de diferentes lugares de Chile Esto igual conlleva, aparte del deporte, conlleva más cosas Sí, la verdad es que eso también ha sido un poco difícil manejar Que la ciudad esté preparada para la cantidad de gente que venía Vienen no solo los deportistas Porque sumamos los deportistas más los entrenadores Y las familias que se han entusiasmado mucho De hecho creo que tenemos Linares completo Y los alrededores en cabañas Así que creo que va a ser un súper buen aporte para la ciudad también Sí, por supuesto Eso es lo bueno de hacer competencia Van a ser tres días de fiesta para nosotros Eso, tres días de fiesta Oye, en el club ¿Cuántos componen el club acá en Linares? ¿Están también trabajando con Talca, Villalero o para el sur? Mira, nosotros somos el Hay un club El único club federado que existe en la región Existe otro club en Concepción Y para el sur no hay más clubes Yo, en nuestro club recibimos gente como De Talca, San Javier Parral, Retiro, tengo deportista De todos lados Porque no existe otro club Estamos tratando de apoyar que en San Javier Crezca un nuevo club que ya se formó Y esperamos que así sea Porque lo mejor es que hayan muchos clubes Sí, eso nos comentabas tú Que te gustaría que hubiera más clubes Acá en la provincia Yo quiero que hayan más clubes federados Para que podamos trabajar en conjunto Así nuestros chicos tienen más competencia Y también se crean lazos súper importantes Entre las ciudades Exacto Exacto Bueno, ¿y cómo van los preparativos? Los premios ¿Cuáles van a ser los premios para los ganadores? ¿O va a tener galardón? ¿Diploma? Bueno, en el deporte generalmente Lo que más buscamos es la medalla La medalla Así que viene la federación de Tiro con Arco Nos ha apoyado bastante De hecho viene el presidente de la federación El vicepresidente Que ha estado organizando junto con nosotros Todo este proceso Ellos traen unas medallas muy bonitas Para los campeones Que son de final nacional Como tienen que ser Y nosotros también tenemos Unas medallas muy lindas Representativas de nuestro club Para los campeones por equipo Porque tenemos equipo Mira qué buena Oye, acá hablabas también que esto es mixto O lo seccionan, perdón Por grupos de mujeres Grupos de hombres Hay dos competencias La competencia que es hombre Aparte, mujeres aparte En todas las categorías Pero además existe el equipo mixto Entonces cada club Si es que tiene competidores mixtos Ocupa Después compite por equipo Y también existe la competencia por equipo Donde son de a tres Tres del mismo club Mujeres O tres hombres Ya, mira qué buena Preguntarte también por el apoyo Cómo anda el apoyo Para el club Para jugadoras, jugadores Tu misma hija que está afuera ahora jugando Cuéntanos un poco también Si tiene apoyo Si no tiene apoyo La verdad es que el camino Para llegar al alto rendimiento Depende en Chile El 100% de los padres Aquí si no hay motivación de los padres Y apoyo Esto no funciona Ahora recién mi hija Espera recibir un apoyo Hoy día el IND también ha descubierto Estos logros que hemos tenido afuera Entonces nos está apoyando el IND Con las escuelas formativas Por ejemplo Y también la municipalidad Hoy día con esta final Nos ha apoyado con el gimnasio Y con todo lo que significa Con el gimnasio nuevo Porque son estrictos en eso En que tengan las medidas exactas Esperemos que hayamos cumplido Con las medidas Yo creo que sí Si por algo se escogió Se escogió eso Mira qué buena Que se están haciendo Estas cosas calinares Hace más falta Claro Apoyar Difundir Este deporte Porque siempre Casi nos enfocamos En los deportes más tradicionales ¿Cierto? Y este tipo de deportes Se van dejando un poco escondidos No se les da pantalla Y están pasando cosas Están pasando cosas muy buenas Están pasando cosas importantes En el tiro con arco Hoy día somos un club fuerte Dentro del país Tenemos de hecho Deportistas No solo de Linares Que pertenecen a nuestro club Entonces Ni siquiera de la región Nosotros tenemos un deportista Que es Agustín Infante Que es de Puerto Vara Y que pertenece a nuestro club De hecho es compañero de equipo De una de mis hijas Que es la que está hoy día En República Dominicana Y ambos son seleccionados nacionales Tenemos otra chica Que también es mi hija Seleccionada Fue seleccionada nacional Hasta hace poco Hoy día busca de nuevo Entrar a la selección Y fue durante tres años Entonces Tenemos resultados importantes Tenemos un grupo muy bueno Que viene De recambio De recambio digo yo A pesar de que El tiro con arco Es muy largo Hoy día tenemos También en máster Tenemos a ¿Cómo se llama? A seleccionados De nuestro club Que nos dan Excelentes resultados Entonces Estamos súper contentos Los másters Son sobre 50 Estos másters Tienen 67 y algo Y son tremendos Deportistas de Linares Entonces Eso Me motiva a mí Me motiva Porque partimos Desde chicos De los 10 años Y podemos llegar A cualquier edad Y en cualquier condición Exactamente Que eso es lo importante Oye ¿Les piden apoyo? ¿Les falta apoyo? ¿Cómo anda el apoyo? En todo ámbito ¿Verdad? 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 En esta final nacional Creo que hemos tenido Un poco más de apoyo La empresa privada También estuvo con nosotros Como Copramar Y con el Hotel Parada Nos apoyaron Para poder Poner publicidad Está también Coagro Que es una empresa De alimentos Donde nos facilitan La cancha Para entrenar Y siempre nos están Apoyando en lo que pueden Pero hoy día Tenemos muchos planes Entonces viajamos En dos semanas Más a un ranking A mí Si es algo Que como entrenadora No me gusta Es que algún deportista Se quede Porque no hay financiamiento Eso es de las cosas Difícil Y tenemos también La final nacional abierta Que toca en Arica Y donde también Tenemos para ir Con 17 deportistas Entonces eso Buscar que ellos puedan ir Es hoy día mi objetivo Y que no tengamos Ningún problema para viajar ¿Y eso es este año? Es este año Tenemos ranking nacional El 23 de septiembre Donde viajamos Con 17 deportistas Y tenemos el 4 de noviembre Son tres días Que vamos a A la final nacional Arica Que buena Un aplauso por favor Un aplauso De verdad que si Se lo merecen Gracias Oye Que más tienes que contarnos Por ahí Que nos querés comentar Sobre esto Bueno Contarles que nos pueden Apoyar el fin de semana La entrada es gratuita Que nos vayan a conocer Vayan a ver disparar Lo lindo que es Hay Hay muchos deportistas Es lindo ver también Disparar a los Paralímpicos Algo que emociona A ver la garra que ponen Creo que eso nos enseña A todos un poquito Entonces Que nos vayan a acompañar Y el domingo Son las finales por el oro Que son súper emocionantes Porque son alternas Y espero que Que nos apoye la ciudad Y desde qué hora El horario El día de sábado Vamos a estar Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Es un largo campeonato Una larga jornada Sí Una larga jornada Y el domingo Las finales son de 9 a 13.30 Sí No se va a hacer Dos días bien Sí Van a ser bien intenso Bien intenso Oye Que rico saber De este deporte Yo te reitero De verdad que sí Como canal También decirle Que están las puertas Muchas gracias Sí Para cuando necesiten difundir O venir a contarnos Noticias Buenísimo Vengan también Tus hijas Sí Podrían venir un día Claro Muchas gracias También los deportistas Que también entrenas Que venga Que venga Este es su casa Muchas gracias Sí Muchas gracias Bueno Un fuerte aplauso A nuestra invitada Muchas gracias Por haber estado Nosotros acá Que sea un éxito El evento De verdad que sí Que sea un éxito Eso esperamos Sí Y los que se quieran sumar La entrada es gratuita Así que Pueden todos ir allá Sí Vayan Vayan Al gimnasio Juan Arroyo Queda en Parque del Sol En Parque del Sol Exactamente Ya pues Vamos a una pausa Y volvemos Vamos a una pausa Y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!